Reviste ando, reviste ando. Gente, estoy aquí con la revista Lecturas y en la portada sale el ser y dice Exclusiva, se enfrenta a una pena de cuatro años, el ser más cerca de la cárcel. A ver, os voy a hacer un resumen de por qué el ser podría entrar en prisión. Vamos a ver, en 2006 un juez obliga al ser a pasarle 560 euros al mes a Rocío Carrasco por la pensión de sus hijos. ¿Qué sucede? Que el ser no paga y entonces Rocío Carrasco le denuncia por impago de la pensión. En 2015 Rocío Carrasco consigue una sentencia que le obligue a pagarle 60.000 euros, que es el total que le debe de esa pensión. ¿Pero qué pasa? Que él se declara insolvente. Él dice que no tiene dinero para pagar esa pensión, que ahora vosotros os explotará la cabeza y diréis, ¿pero qué está diciendo este señor medianoche? Pero si todos le hemos visto en los platos de televisión colaborando alegremente y cobrando dinerito del bueno. Bueno, pues el señor se declara insolvente y se lo monta, esto presuntamente, crea todo un plan, toda una trama de sociedades y tal para conseguir que los ingresos que él recibe no los reciba a su nombre sino que los reciba a nombre de otra persona, como podría ser por ejemplo su ex mujer Olga Moreno, incluso su ex representante. Vamos a ver, aquí nos dice, vale, que el juicio será el próximo 6 de julio a las 10 de la mañana y que el ser podría pasarse como mínimo 3 años entre rejas. La fiscalía pide al ex guardia civil 3 años de cárcel y el pago de una multa de 12 euros diarios durante 20 meses. Dice, la hija de la más grande interpuso una demanda a su ex marido por insolvencia punible, es decir, por haber ideado un plan a lo largo de los años 2011 al 2017 para ocultar su patrimonio económico poniéndolo a recaudo de terceros, personas de extrema confianza como su mujer Olga Moreno o su representante, reza el escrito de la acusación. El objetivo, evitar pagar los 60.000 euros que una sentencia anterior establecía que debía abonar a Rocío por el impago de la pensión de los dos hijos que tienen en común. Y claro, evidentemente la sentencia decía que si no pagaba que se procedería al embargo de sus bienes para cobrar la deuda. En 2012 tras conocer esa sentencia, pues él se presenta en un juzgado una carta escrita y firmada por él declarándose insolvente, con dos cojones, y con unos documentos que demostraban como esa supuesta insolvencia, ¿sabéis? ¿Qué dices? What the fuck. Durante años el ser habría escondido así todo su patrimonio cobrando facturas mediante terceros a través de su representante y de empresas como Maita y Paito SL, de la que entonces era administradora única su mujer Olga Moreno. Esto lo digo porque claro, es que hoy he visto un vídeo y decía que jolín, que pobre Olga. Que es que ya está bien que meter a Olga en esto también. Es que meter a Olga en esto como que no le parecía muy... O sea, como si hubiese sido cosa de lecturas. Vamos a ver. Esto entendemos que hay suficientes pruebas que demuestran la implicación supuesta, vamos a decir, de Olga Moreno en todo este asunto. Lo digo porque es que no es que haya caído esto del cielo y que se lo esté inventando lecturas. O sea, vale. Esta sociedad mediante la cual se cobraba este dinero de trabajo realizados por el ser, la administradora única era Olga Moreno. O sea, como que... O sea, como que... Es que ya está bien. Es que ahora, pues mira, como la infanta que no sabía nada, como también la pantoja que ya no sabía nada. Tú fíjate, dice, los abogados de Rocío habían pedido que entre otros testificase Olga. Pero el juez ha desestimado su presencia. Teniendo en cuenta la tensa relación que hay hoy entre Olga y Antonio David, el testimonio de esta era todo una incógnita. No se sabía si se iba a poner del lado de él o en contra o iba a cantar, ¿no? Le digo, lo mismo canta más que una almeja. El juez no solo ha desestimado el testimonio de Olga, sino el de todos los testigos, tanto los de la defensa como los de la acusación, porque entiende que las pruebas documentales son suficientes. O sea, tú imagínate si lo tendrán claro. Que dicen, no, no, si es que aquí con los documentos, aquí da igual que me traigas dos, que me traigas 20 testigos. Entre ellas un extracto de todos los ingresos que Antonio David presuntamente percibió a través de terceros. Un dato que se obtuvo mediante un requerimiento judicial a las empresas con las que tuvo contacto. En un escrito de la Fiscalía se calcula, ojo, atención, que entre el 2011 y el 2017 la cifra total de presuntos ingresos ascendió a casi 300.000 euros. ¿Cómo te quedas? ¿Tú qué persona insolvente conoces tú en tu vida que haya cobrado 300.000 euros en ese periodo de tiempo? Insisto, insisto, para probar esto, lo que hizo Rocío Carrasco es requerir a las empresas que habían colaborado públicamente con Antonio David, porque Antonio David es personaje público y su trabajo consiste en salir en televisión o en las portadas de revistas, básicamente, y ponerla a parir a ella, a su ex, a su trabajo, durante todo este tiempo, pues se han requerido esas pruebas, ¿vale? De esos, de ese dinero que se le ha pagado, en este caso no a él, sino se le habrá pagado a cierta sociedad, por ejemplo. O sea, que a lo mejor no viene este dinero, se lo hemos pagado a esta persona, pero se lo hemos pagado a otra. Yo no sé estas personas cuando, estas personas que son públicas, de verdad, que las cosas se pueden demostrar, mira que tú has estado en tal y tal y tal y tal programa, es que además eran todos de Telecinco, quiero decir, ¿vale? Que van a aportar todas las pruebas que hagan falta para demostrar esto. Dice que los abogados de Rocío Carrasco piden, para el SER, 4 años de prisión y 20 meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros por el delito de insolvencia punible. Y en concepto de responsabilidad civil piden que indemnice a Rocío Carrasco con 80.000 euros. Dicha cantidad es la suma de los 60.000 de la deuda, ¿vale? Por el impago de la pensión, más 20.000 en concepto de intereses legales y costas, por los daños, perjuicios y gastos ocasionados a Rocío Carrasco. Y la Fiscalía, aparte, pide una pena de 3 años de prisión y 20 meses de multa, con una cuota diaria de 12 euros. Y también, al igual que la demandante, la Fiscalía exige que el SER pague a Rocío su deuda por el impago de la pensión de sus hijos, más los intereses legales. Entonces, ahora os vais a quedar muertas, ¿vale? Con esto último que dice... El SER llegó incluso a pedir a su hijo que solicitara ser reconocido como la persona a la que el exguardia civil debía dinero de la pensión y no a su exmujer. Su estrategia no tuvo recorrido. O sea, que quiso librarse de esto, poniendo, o sea, tratando de hacer como que no, no, pero es que al final yo a quien le debo es a mi hijo. Que triste también, ¿no? Que qué triste. En fin. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto, ¿vale? Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Y desde aquí, os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!